54 meses, 9 días, 12 horas Ya no sé cómo de mí, no puedes enamorar Sabes encantarme y revivirme bien al cora Solo con esa sonrisa te lo encanta ahora ¿Por qué sigues tú aquí? Y no has huido de mí ¿Cuándo soy ese cabrón que jura que será mejor? ¿Qué fuerza tienes tú y que tienes tu actitud? Que soy tan libre dentro de esta esclavitud Te llevaré a un lugar llamado paz Te juro seré capaz Batar al miedo y mucho más Y podremos descansar Tú y yo y el sol llamar Llegaremos al final Y nos reíramos sin parar Dos de la mañana, quinto día de la semana Mientras te currucas tiernamente en nuestra cama Pasamos infierno sin quemarnos con las llamas Llegamos al cúspide después de tanto drama Porque sigues tú aquí Y no has huido de mí Y no has huido de mí Siempre pido por favor Que mañana sea mejor Que fuerza tienes tú Y que tienes tu actitud Que soy tan libre dentro de esta esclavitud Te llevaré a un lugar llamado paz Te juro seré capaz Matar al miedo y mucho más Y podremos descansar Tú y yo y el sol llamar Llegaremos al final Y nos reiremos sin parar No lo creo todavía No lo creo todavía Si contigo es la utopía Esto es mi utopía No lo creo todavía